Hola mamá, me gustaría poder decirte que por aquí todo ha cambiado, que todo es más fácil y que tu muerte sirvió para algo, pero no puedo. Cada día es una nueva marea a la que enfrentarse y uno acaba sabiendo serpentear las olas en vez de calmar el mar. Y supongo que este es el problema mamá, que no lo afrontamos, lo esquivamos. Parece incluso que debamos dar las gracias por volver a casa con vida, por tener trabajo o ser tratadas como igual. Solo vales para limpiar, provocáis y luego os quejáis. ¿Qué pasa, que ya no se puede tontear? Cobramos un 30% menos solo por ser mujeres. Somos asesinadas por el hecho de ser mujeres. Se nos trata como menos por el hecho de ser mujeres. Llamemos las cosas por su nombre. Eso es desigualdad y se llama machismo. Paremos esta injusticia.